En este segundo bloque del curso vamos a trabajar con un texto que se conoce como la épica de Atrahasis. Las tablillas cuneiformes, con este texto, provienen de varios periodos históricos. Las tablillas más antiguas datan del periodo paleobabilónico, es decir, entre los siglos XVIII a XVII a.C. Tenemos también copias del periodo babilónico medio, es decir, entre aproximadamente el 1600 y el 1200 a.C. Y estas copias provienen de lugares como, por ejemplo, Nipur y Ugarit, como pueden ver en este mapa. Es decir, desde el centro de la Mesopotamia antigua hasta el corredor sirio-palestino en las costas del mar Mediterráneo. Esto nos da una idea de la gran difusión geográfica que ha tenido esta historia. También tenemos copias provenientes de Asiria, de entre los años 800 a 600 a.C. Y copias provenientes de un periodo que conocemos como el periodo babilónico tardío, que van entre el 600 y el 500 a.C. La épica a la que nos vamos a referir hoy, o la versión de la época a la que nos vamos a referir hoy, data del siglo XVIII a.C. y en el estado actual de preservación contiene aproximadamente unas 1245 líneas distribuidas en tres tablillas de arcillas. Una de estas copias fue escrita entre los años 1636 y 1635 a.C. y fue copiada por un escriba que se llamaba Ipik Aya. Y tenemos datos tan precisos de la fecha porque es una tablilla que contiene la fecha en que fue escrita. Ese escriba Ipik Aya vivía en la ciudad de Sipar, que ustedes pueden ver aquí al mapa, un poquito más al norte de la ciudad de Babilonia. Épica de Atrahasis es el título moderno que le hemos dado al texto. Este texto está escrito en lengua acadia y el título moderno que le hemos asignado lleva el nombre del protagonista de la historia, del personaje principal, Atrahasis. El nombre Atrahasis en acadio significa extremadamente sabio o como un historiador francés lo ha llamado, el hombre se llamaba supersabio. Partes de la tablilla escrita por este escriba Ipik Aya se encuentran hoy día repartidas en diferentes museos del mundo. Hay algunos fragmentos en Londres, en Ginebra, en Nueva York y también en New Haven en Estados Unidos. Pero además de esta copia existen otras y algunas de las versiones son algo diferentes. En la épica de Atrahasis la historia del diluvio aparece recién en la tercer tablilla, es decir, aparece en la última tablilla de la historia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es presentar una síntesis de esta historia, de los contenidos de esta historia siguiendo la versión más antigua y vamos a ver primero el contenido de las dos primeras tablillas que nos van a llevar de a poco a la historia del diluvio. Es decir, la historia del diluvio es la coronación de una serie de otras historias anteriores. En la tablilla número uno de esta historia vemos el título original. Estas obras literarias escritas en Acadio, en Cuneiforme, llevaban el título en la antigüedad de la primera línea, lo que se llama el Incipit. La primera línea de la historia de Atrahasis comienza con la expresión Inuma ilu awilum. Esta es una frase problemática para traducir, pero una de las traducciones que se ha ofrecido es cuando los dioses eran como el hombre. Entonces tenemos ahí un simili que no aparece en la versión más antigua. La versión más antigua podría traducirse como cuando los dioses eran el hombre. Entonces ahí hay un problema filológico que no está aún completamente resuelto. La historia comienza explicando que en tiempos inmemoriales había un grupo de dioses menores que eran explotados por los dioses mayores, los dioses más poderosos. Los dioses menores se llamaban Igigi, los dioses mayores se llamaban Anunnaki. Los dioses menores tenían que hacer los trabajos pesados para los dioses mayores. Después el texto nos presenta cómo estaba organizado jerárquicamente el poder entre esos dioses. Entonces se nos dice que el dios Anu, al que vamos a ver a lo largo del texto era el rey, que el dios Enlil, que va a ser un personaje central en la historia del diluvio, era el consejero, que un dios llamado Ninurta era el Chambelán y que Enugi era una especie de alguacil o jefe de policía. Estos dioses, entre ellos, se habían repartido el poder en el universo. Entonces Anu había ascendido al cielo y era el rey del cielo y un dios que se introduce ahora por primera vez, que es el dios Enki y que va a ser fundamental, un personaje importantísimo dentro de la historia del diluvio, va a ser príncipe del Apsú. El Apsú son las aguas dulces subterráneas. Siendo esta la situación de cómo estaba ordenado el universo, los dioses menores deciden realizar una rebelión, es decir, se rebelan contra la explotación de los dioses mayores, queman sus herramientas, se dirigen en manifestación al palacio del dios Enlil. El texto nos describe que era de noche, muy oscura, que el templo del dios Enlil estaba rodeado, pero que el dios no lo sabía. Entonces el vizir de este dios le avisa de la rebelión, se traban las puertas, Enlil le ordena a su vizir que lo proteja y decide convocar a una asamblea de los grandes dioses. Entonces llama a Anu, que como vimos recién era el rey del cielo, y llama también a Enki, que era el rey del Apsú, de las aguas dulces subterráneas. Entonces los grandes dioses deciden enviar al vizir a que averigüe quién había sido el instigador de la rebelión. Los dioses menores le manifiestan que se han rebelado porque el trabajo pesado que les habían impuesto los estaba matando. Entonces el dios Enki, que era el rey de las aguas subterráneas, sugiere que la diosa de los nacimientos, que en este texto se llama Beletili, que significa la señora de los dioses, pero también tiene otros nombres, diríamos otros alias, que son Mami y Nintu. Entonces esa diosa debe crear al hombre, Lulú, al hombre primigenio, para que trabaje para los dioses. Esto explica para qué existimos. Entonces Enki, este mismo dios, sugiere que se sacrifique al líder de la rebelión y que la diosa de los nacimientos, esta diosa Beletili, Mami, Nintu, mezcle su carne, su sangre, con arcilla. Todos los dioses reunidos en asamblea están de acuerdo y se sacrifica al líder que se llamaba Hueila. Entonces, habíamos visto, con la sangre, la carne de Hueila y arcilla, se va a crear esta argamasa a la que todos los dioses mayores escupen. Con esta mezcla, la diosa de los nacimientos crea una especie de siete estatuillas, nosotros suponemos que son siete hombres y siete mujeres, pone a siete a la izquierda, a siete a la derecha, y les impone como destino realizar el trabajo pesado. Es decir, esos primeros hombres, esos seres primigenios, van a estar formados de la sangre y la carne del dios rebelde Hueila, de arcilla, y de los escupitajos de los grandes dioses. Esas primeras mujeres van a quedar luego embarazadas y dan luz a sus hijos. Y así empieza a reproducirse la especie humana. Luego el texto nos dice que no habían pasado 1.200 años, 1.200 años, por supuesto, no es una cifra exacta, sino que da la idea de bastante tiempo, los seres humanos comienzan a multiplicarse y el ruido que hacen molesta al dios Enlil, que era el dios cuyo palacio habían sitiado los dioses rebeldes. A causa de este ruido, Enlil no puede dormir. Entonces, piensa una estrategia para deshacerse de los seres humanos y decide enviar una plaga. Entonces, la primera manera que se le ocurre de exterminar a los seres humanos es por medio de una plaga. El dios Enki, que era este dios de las aguas subterráneas que habíamos visto al principio, va a ser fundamental en evitar que esta catástrofe suceda. Entonces, Atrajasís, el héroe de esta historia, que es el que se va a salvar finalmente del diluvio, le pregunta a Enki cómo hacer para sobrevivir. Entonces, el dios le aconseja que llame a una reunión de ancianos y que se deje de reverenciar a los dioses y que se deje de rezarle a las diosas. Y que en lugar de eso, se le haga una ofrenda al dios Namtar. Namtar significa el destino. Que de ese modo, el dios va a estar alegre y no va a enviar la plaga que había planeado Enlil. Esto ocurre de la manera planeada. Los seres humanos logran salvarse de la plaga. Otra vez el texto nos dice, pasaron 1200 años y el ruido sigue molestando al dios Enlil. Esta vez decide enviar una gran sequía. Enki le vuelve a explicar a Atrajasís cómo salvarse. Esta vez las ofrendas son para otro dios, que es el dios Hadad, el dios de las tormentas, porque se le había prohibido a Hadad que mande lluvias. Entonces, los procedimientos son los mismos y la humanidad vuelve a salvarse. Pero a esta altura, el dios Enlil se enoja con Enki porque ha frustrado sus planes de deshacerse de la humanidad y le prohíbe que se comunique con Atrajasís. La tercera estrategia de Enlil para deshacerse de la humanidad es enviar una hambruna. Enki no logra comunicarse, no puede comunicarse con Atrajasís, pero Atrajasís encuentra la manera, enviándole ofrendas por un río, de comunicarse con él. Entonces, el texto a esta altura es transfragmentario, pero sabemos que Enki logra salvar a la humanidad enviándoles una profusión de peces, es decir, mitiga la hambruna con profusión de peces. Entonces, ahora sí, Enlil se enfurece realmente, convoca a otra asamblea de dioses y les cuenta cómo el dios Enki ha frustrado sus planes. Y es ahora, y esto es importantísimo, que el dios Enlil planea enviar un gran diluvio para exterminar a todos los seres humanos. El dios Enki, que era parte de la asamblea, no está de acuerdo con esta decisión. Mientras tanto, el protagonista, Atrajasís, tiene un sueño, le pide a Enki que se lo interprete, pero Enki estaba bajo juramento de no comunicarle a Atrajasís y a los seres humanos sobre el diluvio, sobre la inminente llegada del diluvio. Entonces, lo que decide hacer es comunicarse por medio de una pared. Nosotros suponemos que enviando ruido a través de la pared y que la pared de alguna manera traduzca ese sonido en palabras o en mensajes. Y pronuncia una interpelación que entre los estudiosos de la historia antigua ya es muy famosa, puesto que el dios le dice pared, escúchame, pared de carrizos, presta atención a mis palabras. Y con eso va a comunicar su mensaje. Entonces, Enki le dice al protagonista de la historia que abandone su casa y que construya un barco, que deje todas sus posesiones y salve su vida. Entonces, le da instrucciones de cómo construir ese barco, que sería el arca con la que este hombre se salva junto a su familia. Atrajasís, que si bien en esta historia no está explícitamente dicho pudo muy bien haber sido el rey de su ciudad, convoca a la asamblea de ancianos y les explica que debido a la disputa entre los dos dioses, Enlil y su dios personal Enkil, él decide irse de la ciudad e irse a vivir con su dios personal. Fíjense ustedes que Atrajasís, de alguna manera, engaña a su gente porque él sabía que iba a venir un diluvio y que los iba a matar a todos, pero no lo cuenta. Entonces, el texto nos dice que los carpinteros y artesanos se ponen a construir el arca. Atrajasís hace subir a todos los animales al barco y después, y acá otra vez un detalle importante, organiza una gran fiesta donde invita a toda la gente. Es decir, él sabe que esta gente va a morir, pero organiza una fiesta en celebración. Durante la fiesta hace subir a su propia familia al barco y luego sale afuera y ve que se ha desatado una tormenta de dimensiones espectaculares. Entonces, él mismo sube a su barco y calafatea la puerta, cierra la puerta del barco y corta las amarras. El texto tiene una descripción muy dramática. Dice que la tormenta era tan grande que la gente no podía verse entre sí, no se reconocían unos a otros. Tan grande era la tormenta que hasta los dioses estaban atemorizados. Entonces, en este momento, vuelve a aparecer la diosa creadora de la humanidad, Mami, y se lamenta de cómo pudo ella haber estado de acuerdo con la decisión de destruir a la humanidad. Los dioses lloraban. Y los dioses, además, cuando empieza este diluvio, se dan cuenta de lo que habían hecho. El diluvio, nos dice el texto, dura siete días y siete noches. Durante este tiempo, no había nadie que proporcionara ofrenda de alimentos a los dioses. O sea que los dioses estaban hambrientos. Cuando el sobreviviente del diluvio se salva, este atraja asís junto con su familia, y las aguas bajan, él hace ofrendas aromáticas para los dioses. Y el texto dice que los dioses se reúnen en torno a estas ofrendas como moscas. Este es un detalle que lo vamos a enfatizar ahora y va a cobrar más sentido a lo largo del curso. Los dioses se reúnen como moscas alrededor de las ofrendas. En ese momento, la diosa Nintu les recrimina el exterminio de la humanidad. Entonces aparece un objeto, que es un collar, con cuentas que probablemente hayan tenido talladas a moscas. El collar es de lápiz lazul y azul, como estas moscas grandes. Y ese es el objeto que se va a utilizar para recordar la destrucción de la humanidad. Si ustedes piensan en el relato bíblico, el recordatorio del gran daño causado por el diluvio y la promesa de que no volverá a ocurrir, es el arco iris. A todo esto aparece el dios Enlil, que era quien había pergeniado el diluvio, y está furioso porque el hombre, finalmente, o al menos un grupo pequeño de hombres, logró salvarse de la catástrofe. El dios Anu le comunica a Enlil que el responsable de haber frustrado sus planes es el dios Enki, y Enki le dice que en realidad lo hizo en beneficio de los propios dioses. Recordemos que sin humanos no había quien hiciera ofrenda para los dioses. Entonces, si bien el texto aquí está fragmentario, aparecería una especie de explicación, un pequeño mito etiológico de cómo logran los dioses controlar la natalidad y la superpoblación. Porque el dios Enki le sugiere a la diosa de los nacimientos que de alguna manera ponga límites, control a la reproducción humana. Entonces, deciden que haya mujeres fértiles y mujeres estériles. Deciden además que haya un demonio que arrebate a los bebés del regazo de sus madres y que existan tres tipos de mujeres religiosas. No sabemos aquí muy bien si la implicancia es que estas religiosas no tengan hijos. Ese es un problemita que todavía falta resolver. Y el texto termina con un recordatorio del escriba donde nos dice He cantado la historia del diluvio para toda la gente. Escuchen. Es decir, aquí daría la impresión que el texto se recitaba de manera oral además de las tablillas escritas. Entonces, para redondear este bloque nosotros vemos cómo la historia del diluvio más antigua que tenemos aparece al final de una historia muchísimo más larga que explica cómo estaba organizado el mundo de los dioses antes de que existieran los seres humanos, cómo y para qué se crearon a los seres humanos y finalmente cómo un dios con el acuerdo de todos los otros decide exterminar a los seres humanos por molestos. Entonces, con esta historia terminamos nuestro segundo bloque. En el tercero vamos a analizar otro de los dos textos que tenemos agendados para este curso. Gracias.